Música A veces tengo escarofríos y no sé por qué Siento como si una puerta estuviera abierto Y el viento dejara pasar Luego miro a todas partes Y no hay puertas ni ventanas Y me pongo pues ese sentido de dónde vendrán Empiezo a sentir un acaricio suave Tengo unas manos que me rozan Y me despojan de toda verdad Entonces logro ver Altas luz Una figura misteriosa, dulce y limosa Frente a mí Me dice hola Y se sonroja Su mano transparente, parence de repente y me señala a mí Su voz tranquila, mejor tranquila Y siento paz, oyéndole hablar Música Quizás debería inquietarme su presencia Cuando atravesando puertas aparece delante de mí Pero con esa sonrisa Y esa mirada Y esa mirada Me descontamina Me descontamina Y siento paz Y siento paz Y siento paz Y siento la paz Y siento la paz Y se sonroja Su mano transparente, parence de repente y me señala a mí Y se sonroja Y se sonroja Y un día de a mí Y era Es mi fantasma Y me hace feliz Y se sonroja Y rápida De la paz ¡Gracias!